¡SUSCRÍBETE! ¡Alguien la nacional y la nacional! ¡Juanaiso! ¡Juanaiso! ¡Eso! ¡Vamos Eduardo! ¡Es de Tacna, Perú! ¡Estamos contigo Eduardo! ¡¿Dónde está la alegría Camilaca? ¡Uy! ¡Juanaiso Banillo! ¡Milice! ¿Dónde están las alegrías Camilaca? ¡Uy! ¡Culia Maquera! ¡Hoy está en el cumpleaños! ¡Juanaiso Banillo! ¡Rosendo Toma! ¡Sócrates! ¡Gino! ¡Esquía! ¡Olé! ¡Juanaiso Banillo! ¡Juanaiso Banillo! ¡Ahiós! ¡Vmedé! ¡Filme所dí! ¡Juanaiso Banillo! Cigarro, rumba y rumba y rumba Cerveza, toma y rumba y rumba Cigarro, rumba y rumba y rumba Cerveza, toma y rumba y rumba ¡Ay, Walaicho! ¡Walaicho, Walaicho! ¡Eso! Serapio Seca Pedro Ponce Señora Ángelo Seca ¡Orestes Molineros! ¡Mancho Gómez Negro! ¡Vamos! ¡Como valientes! ¡Eduardo Chávez! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Eso! 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 Y su cholita galanca El jorilazo famoso Pasa su vida cantando Con su caballo brilloso Y su cholita galanca ¡Woo-ha! ¡Feliz cumpleaños a Luis Santander! 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 ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?